Uno de sus efectos es activar la formación de interferón endógeno. No lo tenemos químicos, no lo tenemos para poner el soporte. O hacemos farmacopuntura, podemos hacer farmacopuntura en el punto y en el punto. ¿Vitamina? ¿Vitamina cuál? Puede ser vitamina C, puede ser vitamina D. Generalmente nosotros utilizamos vitamina D. Utilizamos la B6, utilizamos la B12, o a veces unimos B12 y B6. Entonces, si el trastorno que trae el paciente es el origen ontario. O un dolor infariado, o una aniduritis, o un cardioartrófico. Se utiliza la fármina. Ya para un tratamiento, hay que tener un problema reculado al uso de la medicina. Los onforos, realmente son reacios al uso de la medicina. Se dice, voy a utilizar, mirad. Un... 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 Esa tendencia de que tomas de las píldoras, ahora la vitamina para las personas mayores de 50, el centrum mayores de 50, los porcientos de vitamina B3 y vitamina B3 son elevados. Y no podemos utilizar ese complejo porque tiene un componente ferroso muy alto y el componente ferroso acelera el proceso acumulado. Por eso es que se nos suspenden las vitaminas. En determinados casos podemos utilizar en ciclos cortos la B1, la B6 o la B12. La B6 sí que hay alguna implicación proyectiva del paciente y a la vez mutilada. Como complemento le damos a hacer un pequeño ciclo. Cuando sospechamos que hay un poco de producto, por ejemplo, de una compresión de coluna, de una compresión metamérica, para desinflamar y proteger el nervio, podemos utilizar vitamina B1 o B6 y B2. Está combinado. Y se lo ponemos un poco. Están muy descooperados. El paciente está muy descooperado. Después de la quimio. Después de la quimio. De la quimio. Le hacemos un coctelito. Un coctelito. Se lo ponemos en un suelo. Y se lo ponemos. En dosis únicas. Y esa dosis únicas no se repite hasta los 25 o 30 días. Porque no podemos hacer una concentración marcada en el sangre. ¿Cómo pueden utilizar? No puede utilizar. Y entonces ahí vamos jugando. Esa es la diferencia en el enfoque terapéutico tradicional. En el enfoque occidental. Pero siempre hay que respetar las cosas que son de efecto químico o de repercusión bioquímica. La bioquímica es la misma. El estrés estimula un poco más, un poco menos. La velocidad es natural, pero la respuesta orgánica, bioquímica, es el organismo. Y estas vitaminas que tienen componente ferozón, no las podemos alimentar. Porque alimentamos mucho. Sobre todo si ese paciente está en el estadio de la quimioterapia y de la radioterapia. Recuerden que la radioterapia deprime mucho al paciente. Y ese paciente es muy distalido después de salir de la medicina.